11-6, 11... Piloto, y 11 también. ¡Faltan! Caca con Zompita, Zompita con Elo, Elo en el lance. ¡Oh, Elo! En la penetración, Yerly, Yerly, anótenlo. Bombazo, bombazo de Adrien. 3.6 ¡No te callas! ¡No te callas! ¡Vamos, Piloto! ¡Cambane de Adrien, Platanero! ¡Dominio de Adrien de Adrien! ¡Bombazo, bombazo de Adrien! ¡3 puntos, 3 puntos! ¡Yerly, proque! ¡No te callas la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 1 1 4 4 6 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey, cepillo! ¡México! ¡Los populares! ¡México! ¡Nos vemos! ¡Gallez! ¡Gallez con la bola! ¡Gallez con la bola! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! soñando 1-20 1-20 Loco a Rosy a rumbo Loco a Rosy ¡Vamos! ¡Vamos! 1-20 Loco a Rosy Loco a Rosy Loco a Rosy Sumimos murderer ¡Gracias! 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 no levantate de ahi no levantate de ahi no levantate de ahi de ahi ahi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!